El Valle del General es el cuarto cantón con más casos activos de COVID-19 en el país. Y eso se ve reflejado en las atenciones que se realizan en el Hospital Fernando Escalante Pradilla. La directora de este centro médico fue clara que hay que acatar las recomendaciones para evitar una saturación. Ya se ampliaron el número de camas y se hicieron traslados, pero la cifra sigue hacia arriba. Actualmente en nuestro cantón, Pérez Celedón, tiene un aumento notorio de casos. Esto significa que hemos bajado la guardia, hemos bajado las medidas de distanciamiento, todas las que nos han hablado todo el año las autoridades de salud. Y el hospital tiene un aumento importante de casos en la consulta de respiratorios como los casos de los hospitalizados. Esto ha significado que hemos tenido que aumentar camas para poder hacer frente y coordinar. El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, son acciones que pueden colaborar para enderezar el rumbo. En cierta manera hemos bajado la guardia, es responsabilidad de nosotros empezar por nuestros hogares, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras comunidades y en todo el país. Volver a retomar todo lo que hicimos al inicio de la pandemia, que todos nos cuidábamos. Tenemos que seguir adelante, insistir, insistir, es muy doloroso, yo que tengo a los pacientes, es muy doloroso ver a la familia como viene y se despiende su familiar, lo dejan internado y todas las pérdidas que han habido. Esa parte es muy dolorosa y es lo que tenemos que evitar en cada uno de nuestros hogares y los hogares de cualquier costarricense. El llamado de la experta también fue para los jóvenes. Pérez Celedón supera las 90 muertes por COVID-19.